Por favor, te voy a necesitar mucho, ¿sabes? Sí. ¿Estás bien? Sí, mira. Qué regalo te hice de cumpleaños, ¿no? Mañana es tu cumple y te hice pasar el peor momento de tu vida. No, tranquila, tranquila. Este es el mejor momento de mi vida, que sé que vas a quedar de... ¿Le avisas a la abuela que tú bien? ¿No te encargas de eso? Sí. Es lo primero que voy a hacer. Mi viaje. Mi amor. Ha, 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 ha. Eligamente.